A continuación vamos a hablar de la charla que han tenido a solas Mauricio Pochettino con Leo Messi días antes del gran partido contra el Real Madrid. Veremos las maravillosas palabras de un ex compañero de Leo y de Richarlison sobre la pulga y más noticias del astro argentino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Richarlison sobre Leo Messi. Richarlison dejó varios detalles en una charla que tuve en Nespien donde salieron bien parados tanto Leo Messi como futbolista como el Real Madrid como club. Lo dijo así, Leo Messi es el mejor jugador del mundo, es de otro planeta, me gustaría jugar al lado de él, dijo el futbolista brasileño del Everton quien recordó la final perdida en la Copa América y lo dijo así tras perder la final. Lloré mucho, quedé muy dolido al ver a Messi festejar, pensé que él también merecía un título con su selección, dijo sobre el torneo del pasado 2021. Otro de los temas tratados fue el Real Madrid, es el mejor equipo del mundo, cuentan con Vinicius que además está en un buen momento, es un gran entrenador y es una suerte para el Madrid contar con él, dijo sobre Ancelotti, el que fuera su entrenador. Brasil es favorito para ganar el mundial, nunca quedamos eliminados en primera ronda, tenemos cinco mundiales, aseguró Richarlison, aunque consciente de la dificultad que entraña. Vamos a hablar ahora de la charla que han mantenido Messi y Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino aprovechó el entrenamiento del PSG previo al duelo del ICUNO de este viernes para mantener una conversación a solas con Leo Messi en un momento de la sesión, justo cuando Neymar hizo un caño a un miembro del staff del entrenador. El acto argentino se dispuso a ir a por la pelota y fue entonces cuando apareció Mauricio Pochettino. El técnico del PSG realizó una serie de preguntas a Leo Messi. La estrella del equipo escuchó atentamente a Pochettino para posteriormente iniciar el camino hacia el rondo en el que iba a participar el argentino. Los dos compartieron confidencias y risas para después continuar con la sesión. El PSG celebró un entrenamiento 15 minutos abierto a los medios de comunicación y siguen preparando el vital partido de Champions League ante el Real Madrid. Vamos a hablar ahora del guiño de nada más y nada menos que Spider-Man a Leo Messi. Tom Holland, quien encarna al héroe de acción en las últimas tres películas de la saga de Hombre Araña, se declaró fan del astro argentino en un cuestionario realizado por el diario El País de España. El actor de gira en España para promocionar su más reciente película, Uncharted, fue consultado sobre qué equipo prefería entre el Barcelona y el Real Madrid, los dos equipos más laureados de España. Forza Barça dijo sin titubear. Sé que es una respuesta controversial, pero es que simplemente amo a Messi. Holland, de 25 años, nunca ha ocultado su admiración por el capitán de la selección de Argentina. Ambos se conocieron en diciembre pasado en la última gala del Balón de Oro y el actor británico no pudo evitar emocionarse al saludar al actual jugador del PSG. Pocos días después de ese encuentro, el actor visitó el Parque de los Príncipes, sede del equipo francés, donde se fotografió en los vestidores y grabó un vídeo robando entre comillas la camiseta número 30 del 7 veces ganador del Balón de Oro. Holland también ha demostrado ser un seguidor del fútbol, especialmente del club inglés Tottenham Hotspur, al que considera su equipo favorito. Incluso ha llegado a realizar algunas colaboraciones con el jugador surcoreano Eung-Min Son, capitán de la selección de su país. Vamos ahora a hablar de las palabras del excompañero de Leo Messi, Bojan Kerkic. El Barcelona antaño vio a Bojan Kerkic como una nueva versión de Leo Messi. Hubo sobre sus espaldas demasiado peso que finalmente terminó por lastrar la carrera del delantero, lo dijo así. A esa edad es difícil manejar las cosas que dicen de ti, solo puedes controlar lo que puedes hacer. Supe desde el primer día que yo no era Messi, yo no era nadie, nadie es como Messi y Messi no es Ronaldinho, que para mí es el mejor de la historia, dijo Bojan en una entrevista a Optus Sport. Fue demasiada presión para un jugador que no se arrepiente de nada y dijo, cada decisión la tomas con la experiencia que tienes. Si miro hacia atrás con mi experiencia en este momento, sí que podría decir que hará algo diferente, pero en ese momento sabes lo que sabes, tienes tus sentimientos y tomas la decisión. Así lo argumentó. Vamos a hablar ahora de la presentación de la cuarta equipación y es que Leo Messi ha sido entre comillas censurado por el Paris Saint Germain. Fue llamativo ver a Messi de blanco, pero al ojo experto no se le escapó en detalle. El argentino es el buque insignia de Adidas y al PSG le viste Nike, por eso en ninguna foto oficial de la presentación de la nueva camiseta se ven las zapatillas de Messi solo en un fotograma del video del making of. Está claro que Messi no puede aparecer en las imágenes promocionales de Nike con zapatillas adidas, pero había mil maneras mejores de censurarlo entre comillas que ponerle un cartel delante de los pies. Sin venir a cuento, es ese el motivo por el que justo delante de Messi, a sus pies, hay algo que los tapa, un cartel que anuncia la nueva colección del PSG. Esta nueva colaboración con Jordan para mezclar fútbol y baloncesto en una estética única. Y ya para acabar vamos a hablar de una noticia del lado más personal de Leo y es el auto favorito de la pulga. Leo Messi cuenta con un garaje repleto de autos lujosos y de último modelo. Entre ellos se encuentran las camionetas Cadillac y Range Rover y autos Ferrari, Porsche y Audi, pero ¿cuál es su coche preferido? A continuación os lo contamos. Fuentes aseguran que el auto favorito de Leo Messi es el impresionante SV Land Rover, Range Rover, el cual llevaba a la ciudad deportiva del FC Barcelona. Hay que mencionar que Leo Messi es fanático de esta marca de autos y es que en varias oportunidades los paparazzis lo han captado mientras conducía una Range Rover Evoque de las primeras versiones, auto que igualmente conduce su pareja Antonella Rocuzzo. Leo Messi no perdió la oportunidad para personalizar su Land Rover Range Rover con unos neumáticos de color negro Aftermarket. Por tanto esta es la última hora de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!